En primer lugar, un fraterno saludo a este diálogo por la paz, donde vamos a tratar de aportar a los caminos de la construcción de la paz en un mundo conflictivo, cargado de tensiones, de guerras, hambre, pobreza. Y tenemos que preguntarnos si es posible la paz en un mundo violento. Pero antes quiero agradecerles y enviarles un fraterno saludo a Sergio Díaz Granado, presidente ejecutivo de la CAF, al presidente Alberto Fernández de mi país, que va a compartir con nosotros este encuentro, y a colegas como Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala, una querida amiga que estuvo hace pocos días en Buenos Aires, y a Juan Manuel Santos, premio Nobel porque aportó al diálogo de la construcción de la paz en un país con muchos conflictos, muchas guerras, durante más de 50 años en Colombia. y esperemos que esos acuerdos de paz se reanuden y puedan concretarse. La paz no se regala, la paz se construye. Hay que tener en cuenta esto. Y aquellos que hemos sido galadronados con el premio Nobel de la Paz es simplemente por el trabajo realizado durante muchos años. Cuando me lo otorgaron, no quise asumirlo a título personal. Primero porque no es el trabajo de una persona, es el trabajo compartido por miles de personas en toda América Latina y el mundo. Entonces, en nombre de ellos, asumí el premio Nobel. Campesinos, indígenas, organizaciones populares, religiosos y religiosas, que trabajan en los lugares más inhóspitos. Y también por el derecho a la tierra, a la identidad, a los valores. Recuperar la memoria, pero recuperar también los valores y las lenguas de los pueblos originarios que están siendo impulsados, que están siendo impulsados, masacrados, les quitan los territorios. Entonces, tienen el mismo derecho. Y hablamos de democracia, que vivimos sistemas democráticos. Esto no es cierto. Son democracias formales, pero no son democracias participativas. Democracia significa derecho, igualdad para todos y todas. Esas son las bases de la paz. Y esto es lo que tenemos que trabajar para hacerlo realidad. Salir de una democracia delegativa hacia la construcción de democracias participativas, donde los pueblos tengan las herramientas legales, jurídicas e institucionales para poder defender sus derechos. La paz es las relaciones humanas entre las personas y los pueblos. A través de eso podemos construir la convivencia en la diversidad. No todos tenemos que pensar igual. La gran riqueza de la madre tierra, de la naturaleza, es la diversidad, no los monocultivos, no el pensamiento único. Muchas veces yo hablo que hoy nos quieren imponer el pensamiento único, le llamo el monocultivo de las mentes. Y tenemos que tener la gran diversidad para poder alcanzar la convivencia y construir la paz. Me quiero referir muy brevemente a este continente que es, en mi vida, América Latina, el Caribe. Este continente que vive entre la angustia y la esperanza. La angustia, la angustia por el conflicto que tenemos. No somos pueblos pobres. América Latina es riquísima en recursos naturales, en valores, en pensamiento, en filosofía, en ciencias. Pero somos pueblos empobrecidos por la explotación económica y la dominación a que someten a nuestros pueblos. Y por eso es importante que para construir la paz como base de la justicia, tener como base la justicia, es el derecho y la igualdad para todos y todas. Y para eso necesitamos, y lo tengo que decir, la rebeldía de la conciencia de los pueblos. Los pueblos, cuando se unen, cuando toman conciencia y valores críticos, son capaces de transformar, y eso lo han demostrado a través del tiempo. A pesar de las dominaciones, los pueblos, cuando se ponen de pie y son protagonistas, tienen la capacidad de transformar la realidad. Un antiguo proverbio dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Y tenemos que buscar la identidad, la pertenencia. Pero tenemos una fuerte dominación cultural. Esta dominación cultural nos hace muchas veces perder los objetivos centrales, que es la unidad latinoamericana, la conciencia crítica, los valores, y también la memoria. Es importante tener en cuenta esto. La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. Y nosotros, en América Latina, pasamos por muchas épocas de dolor, dictaduras, persecuciones, exilios, pero también una resistencia muy fuerte de los pueblos. Hay un pensamiento, también pensamientos, en muchos lugares de América Latina, de conciencia crítica y valores. Y para esto tenemos que profundizar en una educación liberadora. Esto que también nos enseñó ese gran pedagogo Pablo Freire. Freire nos ayudó a tener una mirada distinta, a reconocernos como dominados y también en los caminos de liberación. En América Latina surgieron cosas maravillosas, como la teología de la liberación, la espiritualidad de los pueblos. Los pueblos tienen una gran espiritualidad. Y esta espiritualidad nos ha dado sustentos para buscar la paz. Y quiero hablar de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad. Están realizando una revolución no violenta en todos los órdenes, en la ciencia, la cultura, la educación. Y la mujer que estuvo marginada, hoy tiene una presencia significativa en la vida de los pueblos. Y ha cambiado mucho este pensamiento. Todavía tienen un rol que cumplir de liberarse de muchas ataduras impuestas por una cultura de la dominación. Por eso tenemos que encontrar y fortalecer en nuestro encuentro, el diálogo por la paz, hacia dónde vamos. Por eso es muy importante tener en cuenta estos emergentes históricos. Y lo otro que es muy importante tener en cuenta es qué relación existe del ser humano con la madre naturaleza. La explotación que está haciendo la madre naturaleza, la contaminación en medio ambiente, la deforestación. Esto no es bueno. Heráclito, ese pensador de hace poco tiempo, 25 siglos, decía que la salud de la humanidad es el reflejo de la salud de la tierra. Mira usted qué importante es esto, el reflejo de la salud de la tierra. Una cosa es el desarrollo y otra cosa es la explotación. Por favor, cambien. Hay que cambiar esto. Y así organismo como CAF, Naciones Unidas, organizaciones sociales, organismo de derechos humanos, ecologistas. Tenemos que cambiar la relación del ser humano con la madre tierra. No somos los dueños. Somos los hijos e hijas. Y muchas veces malos hijos e hijas. La madre tierra siempre nos da respuesta. Este es el pequeño mundo que tenemos, este planeta que el Papa Francisco llama la casa común, que nos acoge a todos y todas, tenemos que preservarla del daño que el mismo ser humano le hace. Tenemos, porque la paz es esto. Estar atento día a día en las relaciones humanas, en las relaciones con la madre tierra, las relaciones con otros pueblos, esta cosa tan rica, tan profunda, que hace a la humanidad. Así que comparto con ustedes esta pequeña reflexión y les deseo mucha fuerza y mucha esperanza. Tenemos que seguir construyendo un mundo que, como decimos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Y es posible si sumamos la unidad en la diversidad, si tenemos la capacidad del reencuentro. Por último, hay un antiguo proverbio que dice, un cántaro, si está lleno no entra la luz. Hay que vaciar del cántaro de tantas cargas, tensiones, violencia, para que entre la luz. Y yo creo que esa luz es iluminar el espíritu, las conciencias y saber que otro mundo es posible. Gracias. Gracias.